Bueno pues hoy tenemos unos invitados de sesión, tenemos a los grandes, si señor como os digo es que ellos se dedican a la música y lo hacen fenomenal y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito porque vamos a recordar esos años que bueno pues que tuvieron, hicieron mi historia que son los años 60 y los años 70 y como la moda vuelve y todo vuelve pues aquí los tenemos y nos alegramos muchísimo de que hayan retomado pues esta etapa y luego van aquí en Marbella, van a dar un gran concierto esta noche y bueno va a ser genial, va a haber un aforo de más de 300 personas y bueno el que ya esta noticia ya le coja ya le jana no os preocupéis que vamos a hablar también de esto para un futuro, vamos a presentarlo yo realmente conozco un poco más a uno de los miembros del grupo, somos un grupo estupendo, fantástico y que bueno pues que vamos a presentar ahora mismo, entonces me gustaría que tanto Martín o Nicolás que eso a lo mejor pues me podíais hacer un poquito de portavoz y presentar a todos y cada uno de los componentes del grupo bienvenido primero a todos a este plató de San Pedro Televisión Buenas tardes a todos, bueno que me hace de portavoz y me presenta el grupo Bueno pues en primer lugar un saludo a toda la zona, Marbella, San Pedro y como bien has dicho tú Elena que esta noche tenemos una actuación aquí, pues me gustaría que todo el mundo asistiera porque vamos a representar los años 60 y 70 pues canciones pues que todo el mundo conoce, creemos que hemos elegido lo más exquisito de aquella época podemos hablar de los brincos, los ángeles, podemos hablar de grupos importantes como los módulos y muchos más yo pues como portavoz en primer lugar del grupo Lo Grande me gustaría presentar a mis compañeros aquí tengo aquí a mi lado al señor Nicolás Buenas tardes a la guitarra, nuestro productor, gracias a él ha sido posible Lo Grande nosotros estábamos en un grupo un poquito más familiar, más de hobby y él nos vio y le encantó la idea, nos la propuso y aquí estamos aquí tengo también al lado a Nicolás, nuestro amigo Carlos Hola Carlos Popi, a la batería y aquí detrás tenemos a este hombre que viene de Dinamarca, de Copenhague pero que ya está aquí con nosotros en Granada por totalmente identificado pero que ya es un florecito español es más grande luz que tú igual te quiero, igual te quiero, igual te quiero que le encanta la música española vamos y se ha metido en esto o sea que ya eres español, español yo ya vamos, total, no tengo ni acento ni nada de Dinamarca sí, está bien, ¿no? está bien, está bien bueno, hablamos de esa época de los años 60 y los años 70 vamos a recordar cómo eran esos años realmente eran unos años alegres, aunque los padres se escandalizaban, ¿no? de esa juventud, ¿no? que empezaba en esa época con esos grandes cambios, pues la mini farda, los pantalones de campana las botas, zapatos de plataforma bueno, pues la verdad que todo eso, pues hay momentos que vuelven, ¿no? toda esa ropa cómo eran esos años, cómo eran los comienzos eran difíciles para la juventud lanzarse, ¿no? a un cambio tan radical, ¿no? como fue esa época porque realmente eran los años 70 cuando fue esa revolución yo la verdad me quedo con algo muy bonito que creo que existió en aquella época en los 60 que fue la rebeldía de la juventud, ¿no? y sobre todo la rebeldía fue a través de la música llegó la música, digamos, de España de ámbitos ingleses, ámbitos americanos fue cuando empezaron aquí a salir el grupo pues bueno, como lo comentó mi compañero Martín gente como Los Ravos, Los Brincos o sea, que hicieron maravillas, maravillas y gracias a ellos nosotros estamos aquí, ¿no? porque lo que queremos es ser un poco el baúl de esos recuerdos, ¿no? lo hemos abierto para que la verdad no se olvide, para nosotros, bueno creo que para todos fue una época maravillosa que estaba ya un poquito olvidada pero bueno, nosotros estamos intentando a través de este proyecto poder seguir recorriendo aquellas nabodillas y aquellas temas tan bonitos el guateque, el guateque, que hace falta además en tiempo como ahora, por ejemplo que tanto se habla de la crisis todo esto, yo creo que es la mejor época, ¿no? para resurgir también y olvidarlo también de tantos problemas y salir con música y hacer que la juventud también viva estos momentos, ¿no? que han cambiado también mucho para la juventud tanto ordenador, tanto informático, tanta cosa más fuerte nuestra, ¿no? que en esta época estamos viviendo por llamar la cita, un poco depresiva de tanta noticia llamada de tantas historias como nos cuentan los bancos los políticos nosotros queremos resurgir lo que era el guateque esa fiesta y de hecho, bueno uno de los proyectos importantes que hará este verano a principios de verano es una gira que tenemos con una empresa patrocinadora la cual ya en su momento saldrá que va a ser totalmente gratuita va a ser a través de los establecimientos de ellos pero bueno, va a ser una fiesta a niveles amplios de espectáculos y de gente y bueno lo que queremos es un poco eso, nos da la alegría que creemos que necesita para estos tiempos sí, recordá lo que es el guateque en su máxima expresión que todo el mundo se mete aquí con nosotros a cantar y a bailar eso, aquello baile ¿cómo se bailaba aquello? se baila siempre un poco así ¿no? claro que sí ahí nuestra noche vamos a bailar y vamos a seguir este gran grupo que sí que también me gustaría hacer hincapié en cómo formasteis el grupo porque le llamasteis Los Grandes os conocíais ya de antes os fuisteis formando uniendo poco a poco según sobre la marcha ¿cómo os conocisteis entre vosotros y cómo se formó el grupo Los Grandes? pues antes he avanzado un poquito nosotros antes teníamos una formación donde estaba nuestro compañero Morten también un poco más familiar como le ha dicho y luego ya Nicolás en cuanto nos vio pues propuso la idea de hacerlo más como más serio más profesional y se incorporaron después nuestros compañeros estos compañeros Carlos y Popi que han aportado pues esa esa cosa fresca porque además son amantes de Beatles y si esta noche vais por ahí observaréis que los bordan los de los Beatles ya pues tenemos un apartado al final de la actuación que es genial a mí me encanta él dice que todo se crean me encantan los Beatles me encantan los Beatles voy a mi época de aprenderme las canciones de ellos son un grupo que prometen mucho sí los chavales van bien y cómo ven no sé si habéis pensado claro una fusión también de varias músicas fusionarse y lo bonito es que hay varias generaciones entrelazadas en este grupo y lo que nos une es la música tan sencillo como eso y es lo que esperamos que el público sea así que vayan los padres con los niños en fin que sea un guate que no es al final que bueno que es una fiesta sin más así sencillo una fiesta donde soléis actúa normalmente donde se os ve por Granada quizás más porque muchos de los miembros son de esa zona por donde soléis lleva vuestro concierto la verdad es que este proyecto con esta nueva formación se inicia hace poco en cuestión de mes y medio y hay muchas perspectivas hemos empezado en Granada hoy estamos aquí en Marbella la próxima semana salimos para la costa de Valencia Madrid y Barcelona o sea la verdad hay muchas ganas hay muchas ganas de guateque a nivel nacional ¿cuáles que canciones fueron las más nombradas mencionadas estas que nunca se olvida? se los digo no que me cantéis pero un estribillo algo así que le suena a la gente para que no se pierda y recordemos alguna frase alguna letra alguna algo que nos suene a esa época ¿no? que fuera inolvidable será uno de los temas esta noche ¿qué repertorio es el que vais a presentar esta noche? habrá muchas canciones muy variadas ¿qué vais a presentar esta noche? esta noche va la actuación va en bloques nosotros lo llamamos bloques porque se hace una exposición al principio de los grupos más famosos de España de aquella época Brincos Bravos Canarios Los puntos Los mitos no sé si me queda alguno había muchos ¿eh? muchos luego tenemos otro bloque de canciones románticas melódicas donde va El Subito Champán por ejemplo todo tiene su fin de módulo después salimos con un bloque Guateque ese es el Guateque después de salir de esos temas románticos viene el Guateque con Cuéntame de Fórmula Quinta etcétera etcétera eso es donde ya la gente participa con nosotros se pone a bailar a saltar y los que cantan son ellos más que nosotros y luego pues mira ya al final viene esta exposición que había dicho antes de Beatles unos cuantos temas de Beatles los más representativos uno me dice a Beatles o me dice que creemos que es y ya pues lo que el público diga hay muchas canciones oye eso es otra también verdad el público luego reclama que sigáis sigan tres canciones porque la música es lo que tiene que siempre nos hace recordar momentos de nuestra vida a lo mejor pues el primer beso cuando te enamoras o la amistad que conservas o etapa de nuestra vida que te marca la música es muy curioso pero es verdad ¿no? entonces claro la gente siempre el público pues quiere que cante esa canción que le recuerda pues un momento una etapa de su vida la música es muy bonita pues solo preferís cantar al amor o al desamor yo creo que las dos partes tiene su lado positivo hay que saber enamorarse y hay que saber desenamorarse lo bonito es que para tocar yo creo que es mejor tocar al amor es cierto que cuando crean la música quizás si estás tocado por el desamor estás un pelín más inspirado bueno todo tiene su fin pero bueno todo de verdad toca el corazón de cada uno es bonito entonces esta noche se va a desarrollar con un solo un pase que durará una hora y algo ¿no? bueno también depende del público en sí dependiendo de las ganas que tengáis así estaremos y veremos las guitarras eléctricas los atuendos de la época todo o sea va a ser una representación real ¿no? y ¿cómo veis ahora la música? ¿cómo veis estos tiempos musicalmente hablando? maestro ¿yo? te ha tocado la música muy bien hombre ahí siempre hay ganas de hacer nuevas canciones nueva música y esto es bueno esto digamos que es como una este grupo en concreto está dando como un aire fresco a las canciones antiguas que es como intentándome llevarlo a la época ahora con nuevos arreglos con nueva instrumentación y yo creo que se consigue se consigue la música ahora digamos en general pues hay opiniones para todo hay impuestos para todo claro es que hay que no se inventa nada es que no se inventa ni nuevos estilos de música todo es una copia de copia de copia y ya lo único que hacemos es una fusión entre tipos de música pero es cierto que está como un poquito estancado la evolución como aquellos tiempos que salieron en esos años estos temas tan espectaculares y que aún siguen habrá cantidad de discos estos de vinilo estos antiguos también que hay gente que los consigue hay coleccionistas también de estos discos que los guardan siempre para vosotros que grupo ha sido el que más ha impactado el que diríamos os ha quedado algo habéis aprendido algo de él cuál ha sido vuestro grupo bueno me imagino cada uno tendrá uno independientemente por ejemplo a ver decime cada uno el vuestro qué grupo ha sido el que más no se ha marcado de una manera en nuestra vida a mí los Beatles los Beatles sí me quedo con los Beatles ha habido muchos grupos después y antes también pero yo creo que los Beatles tuvieron un precedente que fue Elvis Presley creo que primero fue Elvis digamos y después ya vinieron los Beatles y después de los Beatles pues lo que tú has dicho ha habido muchas imitaciones mucho resurgir de música pero yo creo que todo vuelve un poco a lo mismo al pop de siempre a las canciones bien hechas bien construidas y los grandes pues somos especialistas en eso los Beatles la verdad es que marcaron una historia y han dejado pues mucho realmente y muchos libros escritos también de los Beatles biografía hay una historia que los jóvenes la chica la hija de una amiga que tendrá 10 años la he visto leerse el libro de los Beatles y decirme Elena es que me he leído hasta el código de barra y digo pero bueno con 10 años curioso que con 10 años ya pues se han interesado por la biografía de ellos es curioso y vosotros contarme alguno tiene así algo que contar de esos grupos musicales yo estoy de acuerdo con un pop el panorama internacional planetario como diríamos en España yo me atrevo yo voy a dar mi opinión pues de todos los grupos de aquella época para mí en este orden los ángeles bravos y brincos en este orden los ángeles que cantaba me he perdido un poco que cantaban los ángeles momentos mañana mañana te recuerdas pues me he perdido un poco con este grupo entonces te vuelves mañana 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 ahora sí que bien sigue 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 hay que diga a mí estoy improvisado totalmente que son buenísimos que bueno que soy yo estoy bien ensayando que bueno lo he hecho fantástico bueno verdad que bien lo hemos recordado Nicolás que grupo para ti es nos ha dejado vamos ya no voy a dejar salir aquí ya voy a tener ya cantado hasta 11 de la noche que tenemos que pasar al Buda que por cierto no hemos dicho lugar el Buda de Marbella ese sitio tan emblemático tan bonito porque es precioso un sitio muy bonito muy elegante y que está muy céntrico que está en pleno centro encima de Marbella que es un sitio precioso y que bueno que va a acudir muchísima gente esta noche que vamos a brindar con champán una cua de champán y todo eso y con dos también no la verdad os reclaman mucho o sea la gente os preguntará muchísimo que por vuestra vida del grupo la verdad yo no sé si es por imagen pero autógrafos no nos piden mucho pero es cierto que cuando nos bajamos del escenario la gente se le gusta mucho acercarse a nosotros hablar con nosotros y más que nada es por lo que transmitimos por la nostalgia que transmitimos de que la gente cuando nos ve recuerda como tú bien has dicho antes aquel baile aquel primer baile aquel primer beso y le gusta mucho venir a hablar de la época era más romántica la gente en esa época que ahora yo particularmente te he quedado con aquel romantismo que es romantismo la gente no es tan romántica verdad no me lo cuesta más ¿no? aquello de pedir a la chica ahora ya es la chica la que se lanza ahora es que se va a lanzar la chica ahora ya es la chica la que ¿no? aquel trabajito me costaba sacar a la mujer a bailar era un protocolo tenía su film su protocolo enfilaba miraba iba un poquito a poco acercándote a pedirla para bailar a ver si tenía opción pero lo que había ahora ya es distinto no es que sea mejor ni peor es distinto claro es que antes claro todas esas cosas pues estaba un poco vetada mala mujer ¿no? una mujer que fue así un poquito más lanzada ya se le tachaba de todo ¿no? menos de bonita así que la verdad que eran más recatadillas ¿no? pero bueno la época de Adoná tiene su encante su momento que recordar y hablando de esa época yo tengo a Nicolás y me lo vas a permitir que hable de los coches porque en esa época era muy típico los SEA el 600 ¿no? el 600 ¿no? el SEA ¿no? era el coche ese ¿no? que por ese que todavía vemos alguno ¿no? el chorrito y yo creo que así también porque Nicolás yo le conocí aquí en Marbella porque también se dedica al tema de los coches clásicos o sea que no solamente quiere conservar la música de esos tiempos sino también los coches ¿es así? ¿no Nicolás? nada que soy carroza pero mejor dicho por lo de los coches por lo de los coches es cierto que yo soy un enamorado de aquella época en todos los aspectos y algo que me gustó mucho fue el tipo de señores que tenían los vehículos en aquel entonces entonces bueno estuve ahí coleccionando coches hasta que conocí un buen amigo mío de Granada me dijo que fabricaba los hurtos me supongo que te refieres a este tipo de coches y bueno he tenido un acercamiento hacia ellos profesional y la verdad muy contento muy contento o sea descapotar un coche electo darte un paseito por aquí por estas playas y ver pues estas vistas estas vistas que tenemos por aquí es maravillosa se está volviendo muy de moda también hace hay clubs de coches clásicos que pasean hace congresos de coches clásicos cada uno que tiene un coche va y en un momento determinado organizan circuitos de esto por la ciudad por distintas ciudades no sé si tú también organizas o ya sé y además aquí en esta zona hay un club muy bueno muy bueno y bueno traen reliquias de mil a mil novedades yo llegaba a ver aquí coches de la bispring Nicolai eres un enamorado de Marbella totalmente yo la verdad el día que falte me gustaría que un trocito de mí quedara aquí pues esperamos que así que os veamos mucho por Marbella a todo el grupo a todo el grupo no sé si habéis preparado alguna cancioncilla alguna cosita para finalizar por el rocho de oro el programa habéis preparado algún temita si no no venís esta noche si lo hacemos ahora esta noche no totalmente lo contrario si hacéis alguna cosita pues a lo mejor pues incluso hay más audiencias para ver alguna sorpresita Elena el próximo día la próxima vez sí y esta noche la sorpresa de todas esas canciones que hemos estado revelando y si alguien tiene dudas que se vaya tirando las letras que esta noche tienen que cantarlas con nosotros vamos a poner a prueba ¿no? vais a poner a prueba al público se admiten también pantalones de campana no sé tú has hablado algo sobre eso sí porque resulta que Nicolás nos reunimos un día y me dio algunas invitaciones pues para dar a la gente de la tele a gente que le guste este tipo de música y bueno pues regalé algunas invitaciones y casi todo el mundo me preguntaba bueno pero hay que vestida de la época hay que vestida y yo lo decía a todo el mundo sí claro pero es un tema que no habíamos hablado pero digo sí claro hay que ponerse en el ambiente ¿no? todo es todo es ponerse en el ambiente de tirar del armario de sacar el armario claro y seguramente claro que precisamente también a la Marbella mañana son carnavales igual hay gente que tiene preparado incluso ese gifra para los carnavales y aprovecha y le saca más partido aprovecha ya bien el vestuario bueno pues estamos ya finalizando el programa si queréis decir alguna cosa pues podéis hacerlo libremente que sois unos invitados de lujo de sesión y estoy encantada si queréis puntualizar alguna cosita acerca de las actuaciones de esta noche o si tenéis pensamiento de venir con más frecuencia lo digo porque claro siempre hay gran gente que es la primera vez que os conozca como yo a alguno de los componentes que no os conocía pues para que sepan que sí que vais a venir en un futuro igual en verano tenéis pendiente de actuar a hacer un concierto más adelante bueno yo particularmente como soy un enamorado de Marbella la verdad es que vengo con mucha ilusión aquí a mi tierra como yo digo a tocar y lo que espero es que bueno que al público cuando venga le guste y oye que podamos venir muchas veces más podamos recordar esa etapa bonita que fue de Marbella no la de las fiestas la de esos grupos que pasaron por aquí que podamos volver a vivir esto claro verdad siempre se dice bueno lo de antes sí que eran fiestas ahora ya no hay fiesta aquí y lo de antes sí que eran fiestas bueno pero ya estáis logrando ya estáis logrando luchando por una etapa mejor pues de verdad que ha sido un placer poder hablar con los componentes del grupo algunos han quedado allí pero que hay más han venido más han venido más y aunque ellos han sido un poquito los portavos de hablar sobre todo de esta noche de la gran fiesta en concierto en Buda en Buda de Marbella y que seguro que van a tener un gran éxito estaremos allí para estar pendientes escucharos y que nos delité y con esas voces tan bonitas vuestra guitarra eléctrica y todo ese ambientazo muchísimas gracias por venir aquí a la televisión que sigáis concesando éxitos como los tenéis hasta ahora enhorabuena muchas gracias un saludo gracias 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 gracias